¡Oh, oh, oh, oh! Ya te dicen que somos los últimos, pero vamos a ver cómo estamos los últimos. Soy el último venero que navega, la deriva, prima de utilidad. Si te das, contamina, te inclina, dirá, esclame por felicidad. Me sube todo si más frío para el vidrán. Y tu mensaje te derriba, píjame, chaval. Un subido de taponillas, de rodillas, yo te bongo porque mi casa se humilla. Para contraperitos, por haber visto ocho millas, lobo sanatico. Es la manera que hacemos sillas, para que están, sube el nivel, en cala, para la vacía. Y con la cenar y nos dudamos, en sacarla, debayamos, callamos a todos los puertos de espalda. Llamo de un concierto, no nos regalen sus tangas. Llamo que va, son unos subidos para el número, hay cruzado, en un directo, hidratas, un beso húmedo. Bajo del número, lo número, rinco, vicio, lo hago, pero yo te explico cuando quiero. Basta este juego, o artesuras guapas, es normal que cuando no alcanza, es de más el cacho que Juan y Naca, Naca con la saca, vamos arriba. Es normal que cuando no alcanza, sube la auto sigla. Yo no respiro, hijo de puta, dame el pecho. Seguirá aquí esta vez, el dame toca el techo. Me toca los fondos, me toca los cortos, y fondo. Echco, y venga con tu sombra. No pasó la horta, porque no me importa. Ruyo, me cago, es mejor, no me importa. No hay animación, sigue, sigue. Al raparito, porque nada, toma, que mi niño sigue. Echco, y venga con tu sombra, me la suena base. Echco, y venga con tu sombra, que no creas, y yo paso. No te cuida, mira, yo la siento. El pecho, y venga con tu sombra, se te toca el techo. Oh, mi abacona ahí, sigue, sigue.